Buenas tardes, quisiera comenzar con mis más sinceros agradecimientos al Senado de Chile, al Senador Girardi, y gracias por la invitación de estar con ustedes hoy día esta tarde. Es un gran honor presentar esta charla a ustedes hoy, pero también mis agradecimientos al pueblo de Chile por esa cálida hospitalidad que ha sido extendida a nosotros durante esta visita a este bellísimo país. El tema de la charla de hoy es el camino a un almacenamiento de energía eléctrica viable, cuáles son los desafíos y oportunidades en una economía de litio en evolución. Voy a contarles una historia científica. No soy un economista, pero lo único que puedo decir es que la historia que les voy a contar esta tarde está conectado en gran medida con lo que escucharon ayer. El Internet de cosas tiene tres componentes basados en comunicación, energía y transporte. Les voy a dar un antecedente histórico, porque el futuro depende del pasado y es influenciado también por el pasado. Y el énfasis va a ser en baterías para transporte y no tanto almacenamiento de energía para la matriz, sino que eso lo escucharán en la charla siguiente. Les voy a contar un poquito sobre el tamaño del progreso tecnológico y oportunidades que se basa en el descubrimiento y diseño de materiales. Es realmente un campo de investigación fantástico para científicos e ingenieros y que en los últimos 10 a 15 años ha estado atrayendo alumnos para campos de energía en una forma creciente. También quería referirme a vehículos eléctricos, dónde estamos ahora y darles un pronóstico para el futuro. Y también sobre nuestro laboratorio, de donde vengo, donde es un laboratorio nacional que es una central de energía para investigación y desarrollo en baterías. Y hacia el final me voy a referir a su misión, su infraestructura, sus programas de extensión y educación. Entonces, voy a comenzar con algunos hitos, algunos hitos que han ocurrido en la Tierra con respecto a la vida y a la humanidad. Como ustedes saben, el mundo fue creado, el planeta fue creado cuatro y medio mil millones de años atrás. Dos mil millones de años atrás, el oxígeno fue creado por las algas y reemplaza la mayoría del oxígeno en la atmósfera. 500 millones de años atrás, las plantas y animales explotaron en una vida durante el periodo de Cámbrico. Y 360 millones de años atrás, los bosques, las plantas, el pláncton se acumularon por debajo del agua y se convirtieron en carbón, petróleo y gas. 3.000 años antes de Cristo, los babilonios usaron el petróleo y bitumen del río Éufrates como combustible. Y 2.000 años atrás, las primeras refinerías de petróleo se crearon en el imperio austríaco en 1800. Y como se dijo, hay un crecimiento de población en el mundo, lo cual el mundo es más pequeño. Actualmente hay tensiones insostenibles a medida que la humanidad lucha por igualdad y compartir recursos. Y siempre existe la posibilidad de que el surgimiento de enfermedades letales como el ébola, pero lo que es importante también es la historia de la energía en esta crisis. Tenemos menos dependencia en combustibles fósiles y tenemos que ver los medios para hacer más lentas las emisiones de dióxido de carbono y calentamiento global. También tenemos que minimizar la interrupción del suministro eléctrico que realmente tiene agobiado a países como Sudáfrica. Entonces, lo que dijo Jeremy Rifkin, creo que este planeta y la humanidad creo que están en peligro, están en peligro. Tenemos que hacer algo sobre el calentamiento global, sin duda, y sostener nuestro futuro como lo conocemos hoy día. Entonces, cuando llegamos a armar y almacenar energía eléctrica, hay promesa para este siglo XXI. Uno es el hidrógeno, el hidrógeno, que está dirigido hacia el desarrollo de células de combustible que vamos a hablar hoy día, pero la economía del litio, el almacenamiento del litio y las baterías del litio. Y como hemos escuchado varias veces en este congreso, esto constituye la gran oportunidad para Chile con sus amplias reservas de litio para hacer una contribución vitalmente importante al futuro de la tecnología de las baterías de litio. Está claro que el momento para actuar ya llegó. Se requirieron millones de años para producir el petróleo, y sin embargo, 150 años o un poco más para agotar la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles. La reciente caída del precio del petróleo a menos de 50 dólares barril no es importante en este contexto. Hay una necesidad urgente de desarrollar nuevas tecnologías para potenciar y almacenar la energía. Lo que me encanta, y tal vez coincide, es que importantes avances se están haciendo en la tecnología de las baterías en los últimos 150 años, desde que se implementó la producción de petróleo a gran escala. Así que ahora existe la posibilidad de comenzar a revertir el proceso y llevar al planeta hacia una política de energía electrificada para reemplazar la dependencia de combustibles fósiles. Quisiera mencionar un par de personajes del pasado que han sido fundamentales para dar las bases de la tecnología de baterías. Unos 200 años atrás, Alessandro Volta descubrió, o se le dio el crédito como ser el inventor de la primera célula electroquímica. Esto fue como 50 años de que primero se comenzaron a construir las refinerías de petróleo. Su sistema era bastante simple. Él demostró con dos electrodos de metálico, uno de zinc y uno de cobre, en ácido sulfúrico, que ahora se conoce como la pila voltaica. Tenemos oxidación en el electrodo de zinc y reducción de hidrógeno en el electrodo opuesto y en el proceso se genera una corriente eléctrica. El segundo nombre que yo quisiera recordar es Michael Faraday, que siguió los pasos de Volta. Tenía pasión por la electricidad. Fue profesor de química en la Royal Institution en Londres, en los 1850, y él estableció las bases para el electromagnetismo, la inducción electromagnética y las leyes de electrólisis, y estableció las bases para los usos de la electricidad, los motores eléctricos. Estoy seguro que no le sorprendería ver el nombre de este hombre, Thomas Edison, que era gran admirador de Michael Faraday. Un inventor americano prolífico, más de mil patentes a su nombre, fuertemente involucrado en su propia pasión de energía eléctrica, y con desarrollos significativos, y contribuciones significativas a este campo. El bulbo incandescente probablemente es lo que más se le recuerda, y el filamento carbonizado, y una planta de generación de electricidad para permitir la iluminación de las calles en Nueva York. Edison conoció a un joven Henry Ford a fines del siglo XIX, cuando los primeros vehículos eléctricos eran activados por pilas de ácido plomo, que podían trabajar entre 40 y 80 millas de esa época, quienes se consideraba rapidísimo. Pero en esa época Edison ya tenía sus dudas sobre la electricidad para los vehículos, porque él dijo a Henry Ford, y cito, mira joven, esa es la cosa, tú la tienes, sigue en ello. Los autos, todos los eléctricos, deben mantenerse cerca de las plantas de energía. La batería de almacenamiento es muy pesada, los autos a vapor no van a funcionar, porque requieren una caldera y fuego. Tu auto se contiene a sí mismo, no tiene fuego, no tiene caldera, no tiene humo, no tiene vapor. Tú le acertaste, sigue con ello. Y tú la razón, en 1922, los vehículos eléctricos ya se dieron camino, los de combustión interna. Entonces la pregunta es, ¿este consejo sigue siendo relevante hoy día? ¿Y van a haber cambios reales de aquí en adelante? Este era el cuadro de la tecnología de baterías recargables durante la primera crisis del petróleo a mediados de los 70. Las únicas dos baterías reales con la de ácido plomo y de níquel cadmión, que funcionan con electrolitos, se está desarrollando níquel zinc a principios de los 20. Y fue en el año 67 con el descubrimiento de la compañía Ford Motor, del primero conductor sodium superión con beta-lumina, que inició la investigación internacional sobre baterías de alta temperatura en los 70, azufre de sodio, se estaba desarrollando esta tecnología en la época, al igual que un análogo de litio y sulfato ferroso en Estados Unidos. Este es el escenario hoy día. Increíbles avances se han hecho en unos 40 años. Todavía vemos el plomo ácido, cadmio, sistemas basados en agua, níquel, hídrido metálico, estaba en los vehículos híbridos, sulfato de sodio se está comercializando, litio y disulfuro de hierro, entre los productos para el sistema de batería primaria no recargable, pero otro sistema de cloruro de sodio ha sido desarrollado por el general eléctrico hoy día, que se comercializó en ese periodo también. Tras la tecnología de batería tenemos el ion del litio, y si vemos aquí las densidades energéticas, alrededor de 200 watts horas por kilo, para el sistema de base de agua, casi 600 para el litio y hierro. Entonces la pregunta es, ¿qué hay adelante? Y tres sistemas por debajo de esto son el litio, metálico y ánodos. En la energía teórica, nuevamente, ahora podemos ver este salto a 900 watts por hora por kilo para el sistema de litio polímero, 1.200 watts horas por kilo para el litio sulfuro, 3.500 y 5.300 para los sistemas basados en litio oxígeno. Ese es el futuro que muchas instituciones están trabajando en este momento. El impacto de las baterías de iones de litio ha sido astronómico. En un periodo de tiempo de 20 años ha creado un mercado de 12.000 millones de dólares con muchas aplicaciones. Lo principal era la industria electrónica del consumidor, los celulares y computadores laptop. El transporte va a ser el siguiente impulsor de la economía del litio, vehículos híbridos eléctricos y vehículos completamente eléctricos serán producidos en masa más adelante con una viabilidad a más largo plazo. Por supuesto, el almacenamiento de energía estacionaria para abastecimiento o respaldo, particularmente la red eléctrica inteligente que está empezando a despegar en este minuto. Por supuesto, las baterías de iones de litio también han entrado a los dispositivos médicos, tales como los neurostimuladores, defibriladores, marcapasos, la defensa aeroespacial, las herramientas eléctricas y billetes, y va creciendo todo rápidamente. Esto es lo que ha pasado en términos del número de publicaciones de investigación desde 1980, cuando yo comencé a trabajar en esta área. Entre el año 80 y el 90, hubo alrededor de 35 publicaciones por año sobre esta tecnología. Cuando Sony introdujo la primera batería de iones de litio en los 90, significó que el número de publicaciones a fines del 2000 era alrededor de 750, y ahora en este momento son 6.300 publicaciones por año. Seguimos teniendo quejas de los editores de la revista sobre un exceso de publicaciones sobre la tecnología de baterías con iones de litio, y estas son las publicaciones aceptadas, no estamos contando las que han sido rechazadas. Entonces, la llegada a las baterías de iones de litio ocurrió en el año 91, o sea, casi 25 años atrás. El sistema básico que usó Sony era un cátodo de óxido de litio con los iones de litio, y a mano izquierda podemos ver el grafito y la lámina de carbón, el sistema de ánodos, y esto opera en inserción de litio y extracción, que son reacciones durante la carga y descarga. Altamente energéticos, el litio CO2 ofrece alrededor de 4 volts en comparación con el grafito. Los electrolitos son inflamables, contienen solventes orgánicos, y cuando uno carga estas baterías de litio, se puede liberar oxígeno del cátodo de óxido cubierto por litio. Así que tenemos un sistema que tiene un electrodo altamente energético, se genera oxígeno por el parte del cátodo, y tenemos un electrolito inflamable, altamente peligroso, inherentemente inseguro. Así que cada célula que uno tiene en su computador y en el celular, están protegidas de sobrecarga por circuitos electrónicos muy caros. Y los materiales de electrodo y electrolitos dictan el desempeño y la seguridad de estas baterías. Así que hay esta enorme motivación científica y tecnológica para encontrar nuevos materiales alternativos y avanzados. Así que esta es una demostración de cómo funciona la batería de iones de litio. Aquí vemos la descarga, se prende la luz, y después hay que descargar, se revierte la corriente, se coloca en una fuente energética y devuelve los iones de litio al electrodo de grafito. Y va a haber un ciclo más, un ciclo más de descarga, con la luz prendida, y el ciclo de carga final, poniendo el litio de vuelta al anodo de grafito. Si ustedes miran la tecnología de batería de iones de litio, hay tres conjuntos de materiales que se están comercializando. No voy a entrar en estos en mayor detalle, pero quiero que ustedes recuerden un par de cosas, porque esto es una charla de números. El óxido de cobalto de litio que arriba tiene un stretcher de roxal, tiene capas bidimensionales para transporte de iones de litio, y la capacidad de este material, y esto significa el número de electrones que uno puede transferir por carga, con esta reacción de descarga, es alrededor de 150.000 amperes por gramo. Y ese es un número que quisiera que recordara al avanzar en la charla. Hay el espinel de óxido de manganeso y litio, con canales tridimensionales que da alta energía, alrededor de 110.000 amperes por gramo. Y finalmente tenemos el olivino con un canal unimensional para transporte de litio, y nuevamente la capacidad de 150.000 amperes por gramo. Así que recuerden esos números. Los pros, cada uno tiene pros y contras, y todos han logrado llegar al mercado para diversas aplicaciones. Cuando llegamos al material de los ánodos, el carbón y grafito, el que describí antes, ha sido el caballo de trabajo para baterías de iones de litio, y opera muy cercano al potencial que es altamente reactivo y se necesita protección de la superficie, tiene capacidad moderada de 372 miliamperes por gramo. En el otro extremo, si acaso uno realmente quiere ir a un sistema muy seguro, uno mira al espinel de litio titanio, funciona 1.5 voltios contra el litio, lo que significa que la energía cae, porque tiene bajo voltaje, también tiene baja capacidad, pero es el electrodo de muy alta potencia. La oportunidad para el futuro está en esta familia compuesta de metales y compuestos intermetálicos como silicio, que tiene una gran cantidad de tensión hoy día, tiene una capacidad de alrededor de 4.000 miliamperes por gramo. El silicio y los metales son densos, entonces cuando el litio se inserta en estos materiales, hay una gran expansión volumétrica y las partículas se rompen y se pierde conectividad electrónica. Así que, aunque en la más grande oportunidad, tecnológicamente es muy difícil. Seguridad, esta diapositiva lo dice todo, realmente uno no necesita más palabras, pero estos son los incidentes que sí han ocurrido. Y en la industria hay miles y miles de millones de estas células que son hechas cada día. Entonces, a pesar de las buenas estadísticas de seguridad, un ocasional problema puede ocurrir. Millones de pasajeros vuelan todos los meses, millones de baterías vuelan todos los días, y viajan solamente se requiere de una. Y hasta ahora hemos tenido muchísima suerte, no podemos darnos el lujo que hayan errores. Quiero describir ahora algunas de las propiedades de estos electrodos de inserción, porque tienen que ser estables, porque uno está estresando el material al colocar litio o sacar. Entonces, para tener un ciclo de vida bueno, la batería que dure más, hay que tener estabilidad estructural, y hay que poder colocar la cantidad del litio. Ahí dice el parámetro X, en la estructura huésped, que les va a dar alta energía. Desde el punto de vista estructural, uno quiere que haya un cambio mínimo de los parámetros de células. Uno quiere expansión isotrópica y anisotrópica. Uno quiere que haya potencial electroquímico alto y bajo, que les dé una alta energía. Se necesita buena conductividad electrónica para la potencia. Y en las estructuras se necesita un espacio intersticial favorable energéticamente para el transporte de iones de litio, que necesita baja masa, alta densidad, es decir, una densidad de energía alta, gravimétrica y volumétrica. Quiere colocar la mayor cantidad de energía en estas estructuras de cristal, lo más posible y en forma segura. Entonces buscamos estabilidad. Y ahí podemos buscar a la naturaleza como guía, o más recientemente podemos usar técnicas de computación para buscar nuevos materiales. Este ejemplo de un espinel de litio, de titanio y de magnesio, ambos tienen estados de carga y descarga. Son materiales altamente estables, extremadamente seguros, porque el sistema opera en 2.5 voltios. El electrodo de titanio de litio opera a un voltio de distancia. Son isotrópicos. En el caso de titanio, hay cero expansión. En manganeso hay 8% de extracción y 8% de contracción. Hay un espacio tridimensional para la difusión del ion de litio y hay electrodos de alta potencia. Esta tecnología de espinel ha sido usada en vehículos eléctricos híbridos y todos los vehículos eléctricos de Nissan y de Mitsubishi. Pero el rango es restringido. Entonces los materiales de alta energía tienen que desarrollarse para extender la gama, el rango de estos vehículos. Estos son sistemas ideales para el almacenamiento de energía para aplicaciones como la matriz inteligente. Los principales desafíos, entonces, desde el punto de vista de materiales, es que hay que mejorar la energía y la seguridad de celdas de iones de litio sin comprometer la potencia. Hay que suprimir la liberación de oxígeno de los cátodos de óxido metálico a altos voltajes como compuestos basados en manganeso. Hay que encontrar la forma o encontrar nuevos ánodos que proporcionen alta capacidad, alta potencia, y hay que estabilizar las superficies de electrodos y encontrar, explotar las partículas de electrodos de tamaño nano. Y tenemos que finalmente encontrar electrolitos no inflamables alternativos. Ahora, diseñando estos cátodos, la estrategia que vemos ahí a la izquierda es estructuralmente compatible con óxido carbono de litio. E integrar a nivel LIMO3 con el LIMO2, y así suprimir la evolución de oxígeno en la superficie de partículas de electrodos cargados. Y este foco en sistemas ricos en manganeso nos permite esa estabilidad y nos dan una ventaja. Sé que todo esto ha sido muy técnico, pero es simple. Veamos, a la derecha ustedes ven LIMO2, y si les saca el litio, usted hace que la composición del electrodo se vaya a la parte superior del triángulo, sube el litio, y en práctica le puede quitar un 50, incluyendo un poquitito de LIMO3, que es bueno, y ese material ha sido comercializado. Pero si saca mucho LIMO2 y se coloca en el óxido, entonces hace la composición por la línea punteada, lo lleva hacia arriba y ve que esa línea es más corta, pierde capacidad, mucha masa muerta. Pero si va a voltajes más altos de 4.3 voltios, puede sacar litio y oxígeno de este material e impulsar la composición, devuelto a la posición de MO2 del triángulo. Y lo que sale de este proceso son materiales que no le dan, le dan más de 240 MAHG. Y siempre hemos duplicado la capacidad del cátodo con este nuevo diseño, o sea, duplicado. Y con esto a eso voy a volver al final. Aquí, esta diapositiva que nos muestra el ciclo, el número de ciclos de carga y descarga, muestra que estamos teniendo 240 millones de miliamperes. Buenas noticias, tenemos capacidad estable y tengo confianza en que esta tecnología realmente va a poder llegar al mercado algún día. Entonces, ¿qué pasaría luego? ¿Qué vamos a hacer más allá de este ion de litio? Entonces, nuevamente, para volver a ese gráfico, si ven ahí el polímero, el azufre del litio y el oxígeno del litio, esto nos ofrece la promesa de ir más allá del ion de litio. Pero hay que usar el electrodo del litio metálico en vez del grafito, que compromete el sistema. Quiero decir algunas palabras sobre el óxido del litio. Como verán después, esto es pensar un poquitito fuera de la caja. Porque en la tabla ahí ven las reacciones entre litio y oxígeno para darles el peróxido del litio. El voltaje es 3 voltios y que le da una densidad de energía de 3.5 mil. Y si ven la segunda reacción a 3 voltios, tiene 5.380 por kilo. Y esto, entonces, es un salto enorme en las densidades de energía en estos sistemas. Es difícil bajar al óxido del litio porque se pierde el enlace, se rompe el enlace con oxígeno. Esta tecnología de oxígeno de litio es muy demandante. Tenemos los ánodos, los problemas de los cruces de oxígeno. Y hay inestabilidad de electrolitos. Es un problema de largo plazo. Pero sí es y va a requerir de pensamiento lateral, o sea, fuera de la caja. Porque ahora voy al diagrama y hablo de la activación del componente LiMNO3 y sacar litio y oxígeno del sistema. Entonces, la pérdida neta a 4.5, a 4.8 voltios es muy alta, esa pérdida neta. LiO, Li2O, que es el óxido de litio, que es el producto de descarga última de una célula de oxígeno de litio ideal. ¿Cuáles son las implicancias, entonces, de estas celdas LiO2? Y la posibilidad de usar los electrocatalizadores, que tienen una afinidad para formar compuestos con Li2O. Nuevamente, esto es técnico, pero es simplemente un resultado. En el resultado, encontramos que se podría tomar 4 de los 5 litios de Li5FeO4 a 3.5 y 4 voltios. Al sacar 4 litios, corresponde a una potencia de casi 700 millones de potencia por gramo. La composición del producto deslitiado es LiFeO2, y la densidad de energía teórica es más de 2.000 watts hour por kilo. Y si uno saca 25% de eso para darles el valor práctico que uno podría esperar una batería, que serían 500 watts hour por kilo, es mucho menos de lo que necesitamos hoy. Y si esta tecnología funcionara, sería un avance enorme. Entonces, hacemos mucha teoría para apoyar el trabajo práctico. A la derecha, ustedes ven la reacción del litio 5FeO4 en la celda de oxígeno. Y si sacan el litio de oxígeno a 3 a 4 voltios, el sistema pareciera ser plenamente reversible. Y la teoría nos está ayudando para validar nuestros resultados experimentales. El experimento demuestra una reacción reversible entre LiFeO4 y LiFeO2, que ocurre sobre un valor teórico en 2.6 voltios. Pero la belleza de esta idea es que en principio todo el litio, todo el oxígeno y todo el óxido de hierro requerido para una reacción está contenido en la estructura de óxido, de hierro y litio en la estructura original. Y sin embargo, todavía hay que superar muchos problemas, pero el enfoque ha abierto nuevas puertas para explotar la electroquímica de oxígeno no acuosa. Vehículos eléctricos, ¿dónde estamos ahora? Algunos de ustedes recordarán la película, ¿no es cierto? ¿Quién mató al auto eléctrico? En los 90, General Motors introdujo el EV1 después del impacto del auto de concepto eléctrico de 1990. La energía es con baterías de un híbrido metal de níquel. Y la razón... Bueno, hubo un decreto por el directorio de California en cuanto a la producción y venta de vehículos de emisión cero. Ese programa fue un poquitito desastroso. Se descontinuó en el 2002. Solo 800 vehículos fueron arrendados en cuatro años y costaron 4.000 millones de dólares. General Motors ha vuelto a hacer un compromiso con los vehículos eléctricos y entonces produjeron el Chevy Volt, que es que tiene un motor a gasolina de cuatro cilindros y que se carga la batería cuando se agota y se extiende el alcance. Es un vehículo eléctrico de alcance extendido, ERV, y usan las baterías de iones de litio con ánodos de carbono y cátodos combinados con un espinel y un material en capas. Fue el auto del año en 2011. Va a 35 millas en un modo puramente eléctrico, a 90 millas cuando se es combinado el modo, o sea, con gasolina también. Y 37 millas cuando es solo a gas. Al mismo tiempo, un compromiso con los vehículos eléctricos lo dio Nissan. Nissan produjo el LEAF, que es un auto familiar con la misma tecnología de espinel, batería de iones de litio y su rango, su alcance es 70 a 100 millas, siendo puramente eléctrico y 80% de recarga en menos de 30 minutos. Ahora, al final del siglo XX, después de que General Motors y los sistemas Zebra en Sudáfrica retiraron ellos sus vehículos eléctricos del mercado porque no había infraestructura para sustentar la tecnología. Lo que ha pasado en la última década o más es que esta insurgencia de nuevos vehículos que son híbridos eléctricos o eléctricos 100%, incluyendo el Tesla. Y aquí se está haciendo un excelente trabajo aquí. El problema es que el auto vale 70 mil dólares, hasta 100 mil dólares. Es un mercado muy caro y muy exclusivo que puede llegar a 265 millas, un poco más. Y hay una ingeniería aerodinámica ahí que reduce la fuerza sobre las ruedas, sobre los neumáticos. Entonces, no hay duda que el mercado está creciendo, a pesar de lo que uno escucha en los medios de comunicación, de que los vehículos eléctricos están en problemas. No, no, no. El año 2000, había 100, hoy día, cada tres meses hay 10 mil vehículos. Ahora, lo interesante es que los vehículos eléctricos híbridos que se conectan crecen más rápido, pero los híbridos como el Prius, que se han diseñado para ser combinados y que haya ahorro de combustible durante la aceleración, estos han crecido menos. Ahora quiero cambiar de tema porque hemos hablado de mercados muy exclusivos, es decir, que han dado energía a las comunidades rurales. El problema es de cerrar la brecha de inequidad entre quienes tienen y quienes no tienen. Centenarías de millones de personas han tenido acceso a la electricidad a lo largo de las últimas dos décadas, particularmente en países subdesarrollados como China y la India. 1.300 millones de personas, que son 18% de la población mundial, siendo todavía sin acceso a la electricidad. Casi el 97% de aquellos sin electricidad viven en el África subsahariana y en el Asia en desarrollo. El almacenamiento de energía está teniendo un impacto realmente significativo en estos países en desarrollo. Las comunicaciones generadas por batería conectan al mundo y les permite compartir los avances hechos por la técnica de almacenamiento de energía hoy día. Uno de cada tres adultos que tienen un celular en Kenia, la telefonía móvil tiene un impacto económico y social enorme que cuesta de entender si uno está acostumbrado a vivir en un camino que tiene buenos caminos, tiene democracia, tiene internet. Y no es solamente comunicación, es educación, es salud, es cohesión familiar, es preservación de la naturaleza. Hay progreso, pero también hay problemas. Yo vengo a Sudáfrica y vuelvo a Sudáfrica con bastante regularidad. Y este es un país donde ha habido un progreso económico muy rápido, con un aumento de la urbanización que ha ayudado a los programas de acceso energético, pero han colocado presión al abastecimiento de energía que es necesario para estas comunidades nuevas. El resultado es que hay apagones serios en Sudáfrica hoy día y se va compartiendo mucho la carga. Si ven abajo a la derecha, ustedes pueden ver la desesperación que tienen algunas de las comunidades que tratan de conectarse ilegalmente. Pero a la izquierda también las casas de bajos ingresos subsidiados también están empezando a aparecer más en este país. Dos diapositivas sobre la misión de almacenamiento de energía eléctrica de Argón. Este es un laboratorio nacional cuya misión es utilizar y impulsar tecnologías de innovación y demostración. Argón ha pasado realmente una central para la tecnología de baterías. Su base ha sido programa de investigación y desarrollo de baterías y tecnologías para vehículos. En los últimos 10 años, la oficina de ciencias está involucrándose muchísimo en almacenamiento de energía. Centros de investigación de energía de vanguardia y tenemos el centro para almacenamiento de energía eléctrica. Dos años atrás, un centro de distribución de almacenamiento de energía está manejando un programa para el sector conjunto de investigación en energía dentro de la comunidad. Argón hoy día tiene un programa que ha subido a 10 personas en los 90, ahora tenemos casi 300 personas. Tiene una política de extensión de educación. Argón involucra a los alumnos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática a través de programas de ingeniería en energía, medioambiente y ciencia. Y también se comunica con países en desarrollo y con centros de estudio de almacenamiento de energía. Y quisiera volver a informarles a la alta gerencia de este congreso con la esperanza de que podamos establecer una conexión con esta parte del mundo. El futuro está en la siguiente generación de alumnos y la conciencia de la importancia de investigación y desarrollo sobre almacenamiento energético, tanto a nivel de alumnos como profesores guía. Entonces, la tecnología de batería ha hecho dramáticas mejoras desde que salió la pila voltaje a 200 años atrás. Se necesitan más avances para reducir el consumo de combustibles fósiles y reducir el calentamiento global. La tecnología de iones de litio es sumamente flexible y va a crecer su impacto en los mercados de batería. Sumamente versátil, tecnología estratégica, la química de las baterías y voltaje puede ajustarse según la necesidad. Se han hecho avances importantes en los últimos 10 años para desarrollar las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. No hay duda que las baterías de iones de litio también están destinadas a la red eléctrica. Después de la falla del EV1 y los éxitos del Prius de Toyota y la llegada del Chevy Volt de GM y el Nissan Leaf y el Roadster de Tesla, nos prometen una nueva era de transporte eléctrico. Y tal vez las baterías de oxígeno y de litio son el máximo desafío de ingeniería y científicos. Así que los dejo con esta cita bien conocida de Winston Churchill en la guerra. Dice, este no es el fin, ni siquiera es el inicio del fin, pero tal vez es el fin del inicio. Muchas gracias.